Mabel, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá. ¿Me ves? Son las 19. Son las 7 en punto de la tarde. ¿Son las 7 en punto? No lo puedo creer. Vos decís que son las 7 en punto y ahora mismo está arrancando la segunda edición de Merentena. Sí, exactamente eso digo. Mirá, pues enganchaste justo musicalizando. Hoy tenemos una emisión muy especial, por así decirlo. Quizás lo entiendas por mi look un poco rocker. ¿Te puedo mostrar el mío? Sí, por supuesto. A ver. Ay, pero mirá, aquí tenés a la reina, a la última garril de oro. A la marilina. A la marilina plastilina, sí, hermoso. Increíble, ¿eh? Y mirá, y tu taza de los Simpsons. Mi taza de los Simpsons me acompaña siempre. Me encanta. Mirá, yo estoy a punto de ensamblar un mate. Como vos bien ya sabés, me gusta a mí ir paso por paso, muy de a poquito. La merienda, la merienda de lo que es esto, ¿no? Y a todos quienes nos están sintonizando, nos están viendo, esto es Merentena, salimos los viernes a las 19 horas, y esto es parte de los ciclos de Mundo LGBT, de la Federación Argentina LGBT. Recuerden siempre que los lunes está el programa de María Rajiv y Esteban Paulón, que se llama Somos, y tuvieron invitadas especiales el lunes pasado. Lo viste vos, ya estuvo Fabián Vera, Blanca Ozuna, Daniel Filmus, Rubén Gisciniani, la verdad que estuvo muy muy bien, ahí reversionando la historia. Y los martes está Vida Íntima, con Vida Morán. Nuestra compañera queridísima y amada Vida Morán, en su ciclo de entrevistas Vida Íntima, increíble también ahí, ya su segunda edición tuvimos. Muy bueno, estuvo ahí con Celeste Montanari también, muy muy buena la entrevista que le hizo. Después los miércoles está Zona Tub, de Zona LGBT, mirenlo, que son como flipecitos de cosas que van grabando, y está muy muy bueno. ¿Y qué zona? Bueno, y los jueves, de Zona, de Zona FGVT. ¿De Zona FGVT qué es? El Espacio de Nuevas Artistas. De la Federación. De la Federación. Exactamente. Y después los jueves está... Y quien quiera que tenga ganas de activar y militar, se puede acercar siempre a Zona, ¿sí? Obvio. Y después los jueves está Toco y me voy, de la Secretaría de Deportes, que este jueves estuvieron hablando de ser trans en el deporte, también muy muy bueno, en el programa. Y bueno, los viernes, Merencena, que hoy tenemos también... ¡Merencena! Es nuestro momento. El de la Secretaría de Cultura de la Federación Argentina LGBT. Que es buenísimo entonces aclarar que tenemos nuestras redes, Estefa, ¿sí? Arroba FALGBT, arroba cultura FALGBT, tanto para Instagram, para Twitter, y para Spotify, ¿sí? Donde tenemos contenido valio, pertinente para cada plataforma. Así como también, bueno, nos están viendo ahora mismo en el vivo de Facebook, que es Secretaría de Cultura Federación Argentina LGBT. Ahí nos pueden encontrar. Y si no tienen la gracia, la suerte de estar acompañándonos, 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 acompañándonos ahora en el vivo, conciente en el canal de YouTube, ¿sí? Canal oficial de la FALGBT, se subirán estos contenidos, así como todos los del mundo LGBT, que estabas contando vos recién, Estefa. ¿Cómo fue tu semana? La verdad que bien, bastante atareada, con muchas cosas que estamos haciendo desde Cultura. Contemos también que estamos generando, lo que va a ser el próximo festival, Festival LGBT, se va a llamar hace un ratito, nomás salió en todas las redes de la Federación y también en las redes de la Secretaría de Cultura, donde van a haber muchos artistas, de los cuales dos artistas van a estar hoy en este programa. ¡Uh! Y qué artistas y de qué talla, la verdad estoy súper emocionada, vos no te imaginás cómo tengo mi vagina. Pero bueno, eso es lo que vamos a decir ahora. Estoy tremendamente entusiasmada. Y bueno, esto que estabas diciendo, ¿no? Tanto trabajo que viene teniendo la Secretaría y la Federación en este mes tan importante, que vamos a estar celebrando, vamos a estar conmemorando los 10 años, nada más y nada menos de que se haya promulgado la Ley de Matrimonio Igualitario. Súper, súper, súper importante. Así que bueno, vamos a tener también ópticas diferentes, ¿no? Tanto desde el apoyo como desde el artimismo, por así decirlo, hoy en esta merentena. Y creo que no lo vamos a hacer tan solas, ¿no? ¿Vos y yo el día de hoy? No, me parece que no. Tenemos a alguien muy especial, un compa que yo lo tiro un montón, que se llama Jere y se unió hace poquito a la Secretaría de Cultura y viene con una columna hoy. Viene con una columna. Se llama Piel de Rock. Piel de Rock. ¿Por qué será? ¿Y qué tendrás que ver? ¡Tanto rock! ¡Hola, Jere! ¿Cómo andás, chongazo? ¿Cómo andás? Hola, mi amor, esos ojazos. Ay, gracias. Ahí. Me sonroja, Jere. Me sonrojo. Como decía el iconito. Acá, inaugurando columna con la Secre. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Se ve que andamos con muchas ganas de que pase ya, porque tenemos dos invitades de lujo. Dos rockeres que la verdad que la vienen rockeando hace un montón de tiempo. Un montón. Sí, sí, la verdad que excelentes músiques ambos. No sé si ya adelantaron algo, pero bueno, no quiero adelantar más. Todavía no dimos nombres. Igual las personas, por supuesto, que han venido a este vivo, están compartiendo este vivo con nosotros a través del Flyer. Bueno, ya sabrán, por supuesto. Ya no sabrán que es tan sorpresa, pero vamos a darle todo este encono de misterio hasta que aparezcan, como vos lo quieras presentar. Claro, tenemos que hacer como real, cuando sacaba el sobrecito, el chisme, ¿viste? De a poquito. Pero bueno, nada, vamos a tener dos invitadas de lujo, como les dije recién. La verdad que ambas personas son una masa, la rompen en lo que hacen. Increíble. Y nada, puedo ir por ahí presentando a la primera invitada. ¡Ay, me muero! Dale, dale, trámala. Redulante. Pará que le voy a avisar que entre. Porque esto es así, esto, ¿viste? Esto es la magia del vivo. Esto es vivo. Esto está sucediendo ahora. Vivo 100%. Aparte, lo que tiene en particular esto, que mi columna al mismo tiempo, soy productor del programa, entonces estoy con todo al mismo tiempo. Por eso tu nombre es cierto. Vos querés decir que sos versátil. Claro, por eso mi nombre abajo de mi imagen dice Federación Argentina LGBT. Pero bueno, nada. La primera invitada es la grandiosa Karen Bennett. Rockera, guitarrista, no sé qué más. Hace todo. No sé qué. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Bueno. Por favor. Qué malguda que nos quedó Karen. Este es Gaby. Y este es Karen. Bueno, pará. Muera. Ayer el... Ya está, ya está. Esto es así. Esto pasó. Esto es en vivo. Esto es un en vivo. Bueno. El otro invitado es... Ah, bueno. Ahí se puede. No se vio. No se vio. No digas nada. No digas nada. ¿A qué no pasó nada? No se vio. Ay, por favor. Me pongo de pie y me vuelvo a sentar. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Bueno. Por favor. Qué malguda que nos quedó Karen. Me escucha Karen, mi amor. Te amo. Karen, te amo. Eso pasó. Perfecto. En vivo. Nada. Esto es un programa en vivo, como ustedes sabrán. Ah, bueno. Pueden pasar estas cosas. No digas nada. No digas nada. Acá no pasó nada. No se vio. Acá toda una mezcla. Un beso que estamos escuchando. Estoy escuchando de la vez. A ver si. Porque vamos a escuchar. ¿Qué es eso? ¿Me escuchas, Karen? ¿Me escuchas, mi amor? Te amo. ¿Podés bajar? Karen, por favor. ¿Lo que estás viendo? Yo estoy viendo. Te escucha todo. Baja el volumen. No digas nada No digas nada Ay, escucho de nuevo Todo es Irrepetible Bueno A ver ¿Cómo andás Karen? ¿Vos nos escuchás ahí bien? Si te hablamos así, normal, común El volumen Los escucho Yo soy media sorda, por eso tengo volumen Ah Y bueno, bajar volumen Lo que estás reproduciendo Me muero Estoy escuchando ahí como una voz atrás Pero bueno, yo los escucho De alguna forma Ahí se escucha bien Les escucho ¿Vos nos escuchás ahí bien? Si, les escucho Lo que pasa es que Escucho como alguien hablando atrás Exactamente Lo escuchamos también acá Lo escucha con DJ Si, pero Ella nos escucha bien ¿Estás viendo el vivo o no? Sí, pero No, pero yo sé lo que está pasando Karen, vos nos estás viendo desde la computadora, ¿no? Sí, desde la computadora ¿No tenés audiculares? Sí, a ver ¿Ahí se escucha bien? Escucho bien, sí Escuchar escucho bien Se escucha Pero se genera un eco porque vos estás desde la computadora Entonces sale por los parlantes y entra por el micro Me conecto el celular mejor Me conecto el celular mejor Sí, yo antes lo escuchamos también Me conecto el celular Bueno, sí Sin ningún problema Esperamos Tenemos acá a la grandísima figura Al ícono Del heavy metal Del rock De la guitarra eléctrica Karen Más o menos Explicar un poquito Para quienes no saben Que Karen Bueno, es una guitarrista Súper grosa De larguísima Larguísima trayectoria Va a estar contándonos Por supuesto Con quién estuvo trabajando A lo largo de los años Sin animos de foliar mucho Explicar también De quién se trata Esta persona Que es tan icónica De la escena under Musical Y por supuesto Bueno Ícono de nuestra comunidad También Ahí se suma Karen De vuelta Perdón La estúpida fui yo Tenía abierto el Facebook Atrás Y se escuchaba El Facebook Cuando se inició No, pero está bien Karen Vos viste como es ahora Con la tecnología Y con la conectividad Parecía ser que hay que Tenerlo re claro Pero es bastante complicado Me saqué la peluca rubia Y así todo No funciona Perfecto Siempre rejía Me parecía que era algo eso Bueno Nosotros somos músicas Karen No productores de TV Entonces por eso Se nos pueden escapar Esas cosas No te preocupes Que vos ya sos grosa En lo que haces Y con eso alcanza Muchas gracias por Karen Bueno Feliz de estar ¿Cómo? Feliz de estar ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ahí sí Feliz de estar acá con ustedes Muchas gracias Buenísimo Bien Y bueno Con Karen Vamos a charlar un poco De su carrera Vamos a charlar un poco De su vida Vamos a charlar un poco De lo que se viene También Que Ambos invitados hoy Tienen que ver Con algo que va a pasar Dentro de unos días Y al mismo tiempo Vamos a charlar Sobre La ley del matrimonio igualitario Que se van a estar cumpliendo Diez años Dentro de Menos de una semana El miércoles El miércoles se cumple En diez años De la ley del matrimonio igualitario Impresionante Y vamos a tener el placer De escuchar algo tuyo ¿No Karen? Si ustedes quieren Por supuesto Pero por supuesto Yo estoy muerta Ahora mismo Ya mismo Sí, sí, sí Sabés que yo Karen Cuando te conocí Te conocí en vivo Y no lo podía creer Una vez que Estabas tocando Que también estaba tocando Peter Pan También ahí En un sótano Bien sótano De Por abajo No sé por qué Pero me parece que ya sé a dónde Impresionante Yo me quedé como Deteldumbradísima ¿No? Con esa virtuosidad Con la guitarra Vos tocás la guitarra De toda la vida ¿No? Y sí Ya Tengo Estoy cumpliendo 53 Y desde los diez años Que toco Sí, son Como muchos años Es un montón Es un montón Hablemos de De la virtuosidad Entonces ¿No? Con 40 años Tocando la guitarra Vos sabés que yo tengo Gracias Les 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 agradezco El cariño Bueno Para mí la palabra Virtuos Virtuosismo Es una palabra Que me incomoda Porque es una palabra Como así Muy solemne ¿No? Pero sé que Está dicha con cariño Y Y Lo Se los agradezco Con el corazón Yo le tengo Un poco A la palabra Virtuosismo Es como Así como Muy pedante Muy arrogante Por eso Yo jamás Jamás Para mí Decir Yo soy Virtuoso ¿Sabés que hay músicos Hay músicas Que sí se autoproclaman Como virtuosos De determinadas Pero a mí es como Que me incomodaría Muchísimo Usar esa palabra No, pero te lo decimos Nosotros No vos Así que No me Me autoconcamos Bella Hermosa Diosa Bella Hermosa Diosa Tremenda Guitarrista Y mamarracha Y mamarracha Mamarracha Siempre Por favor Una dosis De mamarrachés Cada mañana Por favor Sin mamarrachés No podemos Hacer No se podría No se podría No se podría No Convídeme con Una de esas Medialuna virtual Que están ahí Ay, sí Yo tengo una tremenda Merienda Tengo tartita de coco Tengo libritos de grasa Tengo una mandarina Qué guacha Yo me traje A ver que siempre se prepara algo Algo mucho A una angustia Habrá él todo el tiempo Necesito andar Todo el tiempo ahí como Yo con la cuarentena Si sigo merendando Si sigo merendando Llego rodando Perfecto Ah, pero Olvidate Bueno Cario Yo sé que quería preguntar Yo te quería preguntar Con respecto a tu carrera Que la verdad Que tenés una carrera Súper linda Y hace muchísimos años Que estás en esto De la música Estuvimos hablando Un poco también Con Jere Y con Mabel Con Diego Tedeschi Que bueno Que lo conocés Y nos comentaba también Que siempre te gustó mucho El rock El heavy metal Que te gustaban Las bandas Cantas Totos Cinetas Sí, sí Tal cual Tal cual Toda esa información Es absolutamente correcta Aparte La Lido La Lido Como una hermana Para mí Somos muy A pesar de que Además A pesar no Además de que Lo quiero mucho Tenemos así como Gustos musicales Afines a nuestra generación Porque somos De la misma generación Y Eso de estar tocando Hace muchos años Es cierto Pero también hace muchos años Que estoy en este planeta Es decir Trabajando Con mi edad El asunto Así que sí Vengo tocando Desde la década Del 80 Más o menos Como el otro invitado Que ama por ahí De hoy somos De larga data Díganle que no se haga el niño Este Me dijo que Se lo recordamos Se lo recordamos Además Por mí no muchísimo Es un Musicazo De aquellos Sí Me dijo que te estuvo Escuchando Y le gustó mucho Lo que haces Bueno Bueno No hace falta Que diga Que yo diga Lo mucho que me gusta Vicentico En toda su carrera Por favor He ido He estado He estado Viendo a los cadizas De De pendeja Así que bueno No le hace falta Presentación Gracias Y le mando Si no llego A cruzarme con él Le mando un abrazote Y le sote Enorme Muchos gracias Bueno ¿Vos sabés que tienen En común Vos con Vicentico En este momento? La edad No Aparte de la edad Aparte de la edad Que Que ambos Van a estar participando Del festival Por los 10 años Del matrimonio igualitario Entonces también Queríamos hablar Un poco de todo eso Nada De lo que fue la campaña Hace 10 años atrás De lo que pasó En el medio De lo que se viene Pasó Bueno Pasó muchísimo Después Después Termino de contestar Estefanía Porque me parece Que la pregunta Que me hizo este No se la contesté Pero bueno Ya que estamos ahora Con el tema Del matrimonio Igualitario Sí Por supuesto Algunas palabras Alusivas Son bastante Bastante Más que merecedoras Este Bueno Cualquier Todas las leyes Las dos leyes Paradigmáticas Para nuestro colectivo En línea general Son el matrimonio igualitario Y la otra ley Especialmente para mí Por supuesto Es la ley De identidad De género Este Que les Que les siguió Inmediatamente ¿No? Fueron 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 Principios De la década Pasada Es decir 2000 2010 2011 Entre el 2010 Y el 2012 Fueron Unos añitos Muy intensos Para nuestro Y muy emotivos Para nuestro colectivo Por supuesto Y también recuerdo Los debates Porque la ley A diferencia De la ley De identidad De género La ley De matrimonio Igualitario Fue una ley Muy debatida En los medios Con lo cual Recordamos Las idas Y venidas Que hubo Y la enorme Lucha De nuestro Colectivo Y de los Referentes Les referentes De nuestro Colectivo Para que la ley Pase ¿No cierto? Empezando Hace muchísimos Años Con Bueno Fue antes De Carlos Jauregui Pero Carlos Jauregui Fue El activista Más emblemático Y mediáticamente Más visible Históricamente Visible Yo tuve La fortuna De haber Compuesto La banda De sonido De la película No es No es No es Y entonces A mi me remite Yo cada vez que veo La película Y veo Estas dos leyes La ley de matrimonio Igualitario Particularmente Hoy vamos a hablar De la ley De matrimonio Igualitario Después de Todo ese recorrido Y de toda esa lucha Y todas las muertes Y todas las Digamos Las personas Que pusieron la vida Para que Hoy gocemos De este No es un privilegio De estos derechos Para nuestra Para nuestro colectivo Son siempre Conquistas Siempre estamos Hablando de conquistas Nunca estamos Hablando de derechos Plenos Es muy emotivo Y nunca hay que Dejar de celebrar Cada año Aversal ¿Y qué recordás De esa época? ¿Qué recordás De acá Hace 10 años Atrás Cuando estaba A punto De promulgarse La ley Todo lo que fue La campaña De qué manera Vos fuiste Participando Bueno Mi participación Básicamente Fue de esto Fue en las marchas Digamos No solamente En las marchas Sino que además En esa época Justo estábamos tocando Teníamos el dúo Con Susi Shock Y fue una época Muy fuerte Y fue una época En donde Había También Hay que decirlo Una suerte De sororidad Y ¿Cómo se llama? La palabra Compañerismo Le queda corto Había una especie De sororidad Y hermandad En todas las cosas Que hoy ya no están así ¿No? Tiene alguna explicación Antropológica Porque una vez Que vos Accedés a determinados Derechos Y los consecuentes Privilegios Que tienen algunos derechos Las comunidades Empiezan a mostrar Sus jerarquías También empiezan A reproducir Las mismas jerarquías Que en su momento Criticaron Se empiezan a armar Se empiezan a dividir Las aguas Entra también En cuestión El juego político En aquella época Digamos Y esto es humano No tiene que ver Con la comunidad LGTB ¿No? IQ más Sino que Cuando estamos En un mismo lugar Sin nada Y con todos Nuestros derechos Por ser conquistados Nos hermanamos Una vez que esos derechos Son conquistados Empiezan a aparecer Determinados privilegios Para determinadas personas Y ahí es cuando se divide Ahí es cuando el poder Divide y reina ¿No es cierto? Y eso es algo que yo Siempre hago el llamamiento A nuestro colectivo De que no entremos en eso Es un poco utópico Lo que estoy pidiendo ¿No? Pero es un poco Lo que ocurre En aquellos años Si vos me preguntás A mí ¿Qué es lo que yo Recuerdo De aquella lucha Es que era una lucha En la que estábamos Todes ¿No? Gays Lesbianas Personas trans No había tantos Tantos subconceptos Y subidentidades En el colectivo trans Era el colectivo trans Travesti Hoy Está todo como Mucho más encasillado Lo cual me preocupa Un poco ¿No? Hay como muchísimas Más subcategorías De categorías Paraguas En aquella época No servía Dividirse En esa época Estábamos como Muy unidos Todes ¿No? O yo no sé Si están así Totalmente Y con lo que falta Encima Por conseguir ¿No? Porque todavía Estamos Lejísimos Ni hablar Ustedes saben Yo trabajo como traductora Para dos ONGs Que no ONGs En temática De Temáticas De identidad De género Y de diversidad De los cuerpos Personas intersex No Las ONGs No trabajan En Argentina No trabajan En territorio nacional Sino que trabajan A nivel internacional Con la organización Mundial de la salud Etcétera Y una va aprendiendo Que por unos años El activismo En temática De género De sexualidad De orientación sexual De identidad de género No está tan ligado A esos dos conceptos Sino A otros conceptos Interseccionales Que tienen que ver Con el color de piel La etnia La religión Las distintas percepciones Que se tienen Sobre las sexualidades En distintas partes Del mundo Con conceptos religiosos Y que generalmente Tendemos a occidentalizar Y a colonizar Y eso ocurre acá también ¿No es cierto? Tenemos una mirada Muy occidental Sobre las cuestiones Tanto de orientación sexual Como de identidad de género Pero es cierto Volviendo a la ley De matrimonio igualitario Que fue un punto de partida No solamente De conquista De derechos Sino de visibilización De instalar A nuestra comunidad De una manera En la que Es ya imposible Invisibilizarla ¿No? Que si la querés invisibilizar Ya tenés que entrar En un territorio De violencia Entonces antes Se podía violentar A cualquier persona Dentro del colectivo Y pasábamos De esa parte Digamos con la ley De matrimonio igualitario Se instaló Como diciendo Bueno listo Ya tenemos Un derecho conquistado Vamos por más Totalmente Es que fue muy grande El debate también Se instaló Completamente No en el congreso Sino que se instaló En la calle En la televisión Por eso Por ejemplo El otro invitado Que viene hoy Vicentico Fue parte también De un video Que grabaron Un montón de artistas De músicos Músicas Donde pedían Por la ley De matrimonio igualitario Sin ser parte Por ahí Del colectivo LGBT ¿No? Es como que La discusión La discusión Trascendió No solamente Trascendió Sino que además Es un derecho Que si realmente Salvo que seas Salvo que seas A ver Voy a tratar De no utilizar Términos Acá Salvo que seas Un egorila Este Realmente despreciable Desde todo Es un derecho Un derecho De estas características Es un derecho Para todos Para todos De seres humanos Totalmente Totalmente Si vos no perteneces Al colectivo Tu hijo Podría ser Tu hermano Tu tía Cualquier Alguna persona Conocida De cualquier Gorila Lleno de pelos Puede ser parte Seguramente es parte De nuestro colectivo Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Cada vez más Porque a medida Que además De las orientaciones Sexuales De las distintas Orientaciones sexuales Se empiezan A deshilachar De las identidades De género Que cada vez Son tantas más Que ya no va a tener Sentido Siquiera hablar De género Va a llegar un momento En donde todo el mundo Se va a dar cuenta Que el ser humano Es diverso Y no es uniforme Hay que Digamos La ley de matrimonio Igualitario Instaló La primera semilla Para que Para que nosotros Hagamos Digamos Nuestro crecimiento Dentro de esta Porquería Totalmente Totalmente De acuerdo También La marcha Del orgullo Del año pasado Por ejemplo Que ya no fue Marcha del orgullo LGBT Sino que Fue una decisión Política También El hecho De llamarla Simplemente así Porque podés Dejar afuera También un montón De identidades En las cuales Quizás Se pueden Sentir ofendidas Por no estar Dentro de esas cuatro ¿No? No solamente Sacaste un muy buen punto Estefi Yo no estuve No fui A la marcha Del año pasado La única que no fui Desde los últimos 15 años Creo Tiene que ver Con cuestiones Personales Algunas Discutas Que tuve Con determinado Sector Y me quise alejar Pero Es cierto Que Las temáticas De género Con lo que Yo mencioné Antes Cuando excluyen Las necesidades De clase Cuando no Contemplan Las situaciones De las clases Sociales De las etnias Entonces se vuelven Colonizadores Colonizadoras Y blancas Y hay que tener Mucho cuidado Con eso Digamos La forma En la que se ve Miren este ejemplo Hagan el ejercicio Siempre lo cito Hagan el ejercicio De mirar Tele Yo sé que es una tortura Pero bueno Mirar la tele Durante 24 No es nada más Que las publicidades No No les voy a pedir Que lo hagan Pero seguramente Lo han hecho Durante muchos años Y si ustedes miran Las publicidades En televisión Las publicidades No estamos hablando De los programas Las publicidades Van a ver que Todo lo que tiene que ver Con productos Con venta de productos Y acceso a los productos Ya sea automóviles De ropa Nunca van a ver En la Argentina Una persona de tez oscura De piel oscura Es toda gente blanca Y les puedo asegurar Que a productores Y a Como se llama A las personas Que están a cargo De desarrollar publicidades Les va a resultar Mucho más atractivo Que una persona Como yo Venda un auto Antes que una pareja Heterosexual Heterosexual Es oscura Entonces Hay que tener Mucho cuidado Dentro de nuestro colectivo De No tener claro Cuáles son Las prioridades Y cuáles son Las necesidades De las distintas Clases sociales Una chica Atrente con Urbano No le está pasando Como la paso yo ¿No? Totalmente Y eso no hay que No hay que Totalmente Y es buenísimo Esto que decís Porque también Vemos que a través De un montón Quizás de campañas Publicitarias Se intenta ¿No? Dar un mensaje Que pretenda Ser quizás inclusivo Dentro de lo que Es nuestra comunidad Y sin embargo Quizás Lo que se hace Es seguir Perpetuando ciertas Invisibilizaciones De diferentes Conformidades Diferentes Vivencias De la sexualidad Y de identidad De género Y eso puede llegar A ser bastante Como trampero ¿No? Uno piensa en verdad Que uy bueno Que inclusivo Resulta ser esta marca En particular Y sin embargo Bueno Lo único que está haciendo Es replicar todavía Más invisibilizaciones Es complejo Porque a su vez También Intenta ser abierto Pero Ni habla Y no es lo mismo Decir puto Que decir gay Digamos Tenemos que Mucho cuidado Si realmente Si realmente Tenemos una mirada Progresista Tenemos que tener Mucho cuidado Con cómo Nos hablamos Entre nosotros Y cómo nos referimos Y nos dirigimos Entre nosotros Hay muchísimos Están Lo que sí noto Después de la De la ley De matrimonio igualitario Y la ley De género Estamos empezando A reproducir Las mismas miserias Que estábamos Cuestionando En aquel entonces ¿Por qué? Porque estamos Creando nuestra propia Pirámide social ¿No? Y yo Por supuesto El ser humano No está exento De esto No puede No somos Somos seres humanos Además de ser Putos, tortas y trabas ¿No? Somos seres humanos Y tenemos las mismas miserias Pero tenemos que No perder la conciencia Y eso es Mi llamamiento A partir de Estas dos leyes La ley de matrimonio igualitario Y la ley de identidad y género No perder Nuestro Digamos No perder nuestro hilo Totalmente Porque aparte Se ve mucho Esa división De la que vos hablás Dentro del mismo Colectivo LGBT No sé Lo he visto En publicaciones De la marcha Del orgullo Por ejemplo Donde Se sube una consigna Para la comunidad trans Y por ahí salta El gay Clase media Alta blanco No Pero esta es la marcha gay No es la marcha Trans O sea Pidan cosas para nosotros Para nosotros Para ellas Ni hablar A eso Hay que mudarlos De milenio Directamente A mí me han escrito A mí Ese tipo de gay Los putos no quitan Los bachos Me han escrito Por inbox De facebook Que por culpa De gente como yo No son aceptados Ellos Que se están portando Que hacen todo Para portarse tan bien Quieren ir a la iglesia Quieren hijos Quieren dar En donde puedo Vos no sos Prefiero un varón Heterosexual Que se para al lado mío O una chica heterosexual Cis heterosexual Que se para al lado mío En mi lucha Que un puto Que me diga Que yo soy una travesti asquerosa ¿Se entiende? Entonces no es Totalmente Es una cuestión De posición filosófica Política Social Como la quiera llamar Lo que nos En todo caso O sea Prefiero caminar Al lado de Vicentico Toda la vida Antes de que al lado De un gay misógino O de una torta Tan sodiante De una terca Tan sodiante ¿No? Claro Yo me siento más De Vicentico Que de Que de ese tipo de gente Tenemos un par de mensajitos Para leer Voy a leer algunos Que la verdad Que le están mandando Mucho amor la gente Nos dice Verónica Lorena Faustino Dice Karen Diosa Sonia Almagro Dice Totalmente de acuerdo Con tantas categorías Que solo dividen Juan Alejandro López Delgado Dice Está muy interesante La conversación Bueno La verdad Que a la gente Le interesa también Saber y hablar Sobre estos temas ¿No? Un beso para todos Y a la Faustino Que es mi amiga del alma Le mando un besote Desde acá A ella A Faustino A sus dos hijos Y a sus amigas Son muy amigos Son muy amigas Nuevas Mirá Claro Y bueno Y obviamente Que nos están pasando Ahora mismo Los mensajitos Es nada más y nada menos Que a nuestro compañero Diegui A esa no le hablo A esa no A esa mamarracha Ay por favor Que pesada A la Diego A la Diego Decorada No La decorada La decorada Se cacha A mí me gustaría Escuchar algo Un poquito De lo que hace Karen Escuchemos un poquito De música Sí Bueno voy a tocar La canción que está Ah les cuento Ante todo Que estoy Paso un chivito rápido Estoy grabando Sí De eso íbamos a hablar también A lo que hablamos después Como quieras Si querés Pasa el chivo ahora Bueno Pasa el chivo ahora Estamos grabando Pero que te íbamos a preguntar En realidad Mi banda Venetistas Que por supuesto Está integrada por mí Las canciones son La cantante Y guitarrista Y guitarrista y compositora Del material Hasta la fecha Después más adelante Veremos Me acompañan En esta aventura Maravillosa Matías La Pena En teclados Y voces Nao García En bajo Y voces Y Juan José Gregorich En batería Y voces Y estamos Grabando en Estudios Titanio Cuyo dueño E ingeniero Ezequiel Morphy Y es además El coproductor Del disco Así que estamos ahí Intentando ver Cómo avanzamos En la cuarentena De a poquito Estamos haciendo Trabajando Y Estimamos Que para septiembre Por ahí Podríamos estar Ya con el disco Con el disco Con el material Visto para Comunitar Estaremos ahí Bancando Por supuesto Va a salir Va a salir El disco O en formato Digital Nada más No Me encantaría Poder sacarlo El disco Por una cuestión Generacional Yo No creo Que las cosas Que estén subidas Al streaming A mí me parece Que siempre En un apocalipsis Se pierde todo Así que Para tener Mi disco Físico Yo tengo Mis discos Y La idea Es Dependiendo De los costos Pero sacarlo Una moneda Yo sigo Comprando discos O sea Por eso te pregunto Ahí atrás Todo eso Son discos Viste Entonces Es muy bien Porque además La calidad de audio Es otra cosa Cambia bastante ¿No? Horrible La gente se está acostumbrando A no escuchar Bien música De hecho Dijo De mi época Que yo ahora los escucho En Spotify Y digo Acá faltan instrumentos Literalmente faltan instrumentos Está todo Digamos La calidad de grabación Es horrible De Spotify Pero Como las generaciones Más jóvenes Ya no están acostumbradas A escuchar Digamos Ese audio Tan específico Es como que No se está percibido A mí me parece Tengo Lo tengo Lo uso Pero si puedo Agarrar mis discos No lo uso Bueno voy a hacer Una canción Que está dedicada Se llama Pay Per View Vaira Lico La versión Esa es la versión Acústica Por supuesto Más humilde Y la canción Habla sobre Justamente Toda aquella academia Que quiere hacer Testimonio Y que nos usa Las personas De género diverso Para hacer sus tesis Ganarse premios Y nunca para la inclusión Laboral ¿No? En la competencia Laboral Así que Acá Tiene más Pay Per No preciso ser hombre Yo ya fui mujer Soy labiales y granades En el mismo necesar De verdad o de mentira Puedo ser o no ser Cleopatra y Julio César Si pagas para Voy Pay Per View Yo ya estuve en el futuro Ya tuve el poder Abri todas esas cuentas Para ir y volver Y lloré tras las paredes Y cambié de parecer Porque ahora la que quita Es que es Creo que es Esya ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la parte donde siempre le pido a todo el mundo que me acompañen cantando ¡Gracias! 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 ¡Siempre, Karen! ¡Siempre un poco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué fantástico! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es impresionante! ¡Sos re sinfónica, eh! ¡Me resonaba ahí como vio! Vos sabés que yo no soy tanto de eso es otro tema yo no soy tanto de escribir todo el tiempo cuestiones de temáticas LGBT de forma directa no soy de la que hacen panfleteando el tema del día pero esta es una canción que me inspiró con la cantidad de propuestas que se me hacen Karen queremos escuchar tu testimonio de vida porque tengo que hacer una tesis y quiero que voy a representar una persona tan y se llevan los premios se ganan plata tienen sueldo y yo soy la pelotuda que pones entonces a partir de ahora chiques pague ¡Paper view! ¡Exactamente! Eso pasa un montón igual pasa un montón en el ámbito no sé por ejemplo a nosotros nos pasa también seguido totalmente es como que ahí es maravilloso porque aquellas cosas y encima lo que quieren es que les cuente todas esas cosas que quieren escuchar son las cosas que a nosotros nos expulsan del sistema es decir la única pintada a mí impide que yo vaya a trabajar al Banco Ciudad por llamarlo de alguna forma y en el testimonio quieren escuchar eso yo digo no, yo lo que quiero es tener tu competencia competir por los mismos trabajos y los mismos privilegios mejor no privilegios derechos que tenés vos entonces a partir de ahora si querés mi testimonio ¡Paper view! Me parece excelente y es verdad ¿no? de una buena vez y para siempre ya que sí la comunidad trans especialmente la comunidad trans la comunidad más marginada de todo el sistema lo que pide es imposible no quiere ser no quiere ser testimonio ni quiere ser todo el tiempo este referente de él quiere acceder a los derechos básicos que son negados sistemáticamente pero encima acá tenés problemas por partida doble población trans y música o sea y además esta es una canción bastante pop pero yo vengo de un rock bastante progresivo de digamos vengo justamente como decía Estefanía en su momento el heavy metal el heavy metal yo lo tengo en mi ADN el heavy metal se nota me fui me fui a otros estilos me fui más por el lado del por ahí del jazz o del rock progresivo sinfónico Charly este Spinetta Gustavo Cerati digamos mi generación de de músicas ¿no? y en ese estilo de música es muy difícil encontrar una persona trans me imagino es un estilo copado por los varones y más de mi generación los varones totalmente yo creo que por eso también sos tan icónica Karen vos porque has subido a ocupar un lugar exactamente sí y con tu y con tu habilidad con la guitarra no vamos a decir virtuosismo también ha sabido ha sabido ser reconocida digamos por la propia industria de la comunidad musical pero vos sabés que mete miedo ¿no? porque yo quería contar una cosa que si le preguntan después a Vicentico que es de mi generación va a poder decirlo seguramente no creo que lo vaya a poder negar generalmente no se puede negar la música de mi generación de los varones hacen rock and roll rock and roll hacen rock and roll para ganarse mujeres esa es la premisa digamos la guitarra eléctrica del varón este el varón con baja autoestima a medida que va subiendo el volumen del amplificador se le va subiendo su autoestima ¿no? su elección entonces a partir de ahí a partir de ahí empieza a ganar mujeres empieza a sentir esa es la estrella de rock de aquella generación que hoy afortunadamente ya no existe más pero la autoestima del varón del rock este cuando es invadida entre comillas por una identidad femenina incomoda muchísimo y no sé si en todos los estilos pero en el estilo donde me muevo yo no tengan la menor duda seguro en donde las mujeres están en el escenario o sentadas en la moto en la en la en la en la en la en el pelo rubio así no entonces es internacional además hoy ya no es tan así pero en mi generación no tengan la menor duda que funcionan así entonces la disrupción es bastante más difícil y desde lo musical por ahí dentro del colectivo LGTB el tipo de música que yo hago no es tan representativa con las generaciones más jóvenes de hoy entonces estoy caminando por una especie de pasillo pero es un lindo pasillo claro eso eso que vos decís me parece que que sí pasa en todos los estilos creo que en cada estilo a su manera el otro día escuchaba una entrevista que le habían hecho a Gilda ¿no? de la cumbia digamos en la que ella contaba lo difícil que le fue digamos abrirse paso como cantante de cumbia no siendo primero no siendo hombre ¿no? era no soy mujer y después no siendo hegemónica tampoco porque no tenía tetas grandes no era rubia o sea no tenía los labios así y se tenía y estaba en bolas claro al mismo tiempo vos sabés que el tema el tema de todas las identidades femeninas hace no mucho tiempo atrás me hicieron una entrevista de la Universidad de La Plata una entrevista desde un ángulo feminista con respecto a mis influencias en el rock y cuando yo cité los guitarristas que a mí me influenciaron y digo los como digo les guitarristas cuando yo era pequeña no había una sola mujer que toque una que toque la guitarra que no conocía podías tener cantantes cantantes había un montón pero en la en lo que eran instrumentos la primera referente argentina como guitarrista era fue María Gabriela Puma este ay sí pero también pero ya cuando cuando María Gabriela digamos cuando entró en escena yo ya estaba formada como guitarrista y mis influencias eran todos varones hoy por ahí es distinto y me preguntaban pero como solamente te interesan lo que solamente escuchabas a varones digo pero vos sos mucho más joven que yo cuando yo era buscaba una alguna guitarrista mujer de la década del 60 o 70 entonces si la encontrás avísame es verdad es verdad es verdad es un tema es un tema y bueno bien bueno Karen gracias gracias por haber estado hoy con nosotros ya nos nos pasamos del tiempo pero queríamos darte un ratito más también no sé si querés cantar algo más para cerrar este primer bloque y pasar tus redes también no nos olvidemos de las redes a una a una más hay tiempo sí sí dale dale vos mandale bueno voy a hacer la canción que se llama cuerpos cantados que no sé si es una canción que compuse en el año 95 lover no 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 Ves, las almas eternas que se pudren en celdas, ves, que somos iguales al fin. No hay dioses ni santos aliados que quieran sacarnos de aquí, libre es aquel que sabe morir. Y Dios, y Dios nos saca sus tramos al sol. Todo es mil veces más claro aquí en la oscuridad. Los cuerpos son solo candados, candados a la libertad. Busca la llave al candado antes que vaya a oxidar. O el día que encuentres la llave seguro se irá a trabajar. Busca la llave. Busca la llave. Busca la llave. Si a los distantes ves que ahora ya no la ves Prefiero soñar desde el aire El beso que no va a venir A mirar como caigo a lujer Que el sol, que el sol De ti me dé los trapos a Dios Todo es mil veces más claro Aquí en la oscuridad Los cuerpos son solo candados Candados a la libertad Busca la llave al candado Antes que vayas a oxidar Y aquellos que no tengan llave Tan solo les queda espial ¡Muy bueno! Impresionante Karen Muchísimas gracias Gracias a ustedes La pasé recontra bien Ay, qué bueno Bueno, nos vamos a estar viendo seguidos Espectacular Sí, cuando termine Pasanos tus redes Pasanos tus redes también Así Paso, paso Pueden seguir Paso a las redes Bueno, en Facebook estoy como A ver Karen Pene Karen Pene Karen Pene Con B larga Doble N Doble T Tengo, por supuesto Tengo mi perfil Que si me quieren agregar Estoy como bastante al límite Tengo que eliminar Algunos pajeros Sí, me da como mucha paja Sacar Viste, andar sacando Eliminando Pero lo hago Lo hago Cuando vale la pena Lo hago Hay que hacer un poco de limpieza Hay que hacer un poco de limpieza Bueno Cuando termine la cuarentena Sería buenísimo también Si querés venir Alguna, no sé Algo Inventamos algo para que vengas Sí Totalmente Vos sabés que Hablando de las redes Yo había estado Ah, no, iba a contar Que yo había estado hablando con vos Por lo del festival Por Whatsapp Que esto, que lo otro Y de repente Te fui a buscar en Facebook Para seguir A ver si tenías una página Y resulta que ya nos teníamos Como amigues Ustedes por él son jóvenes Pero había un dibujito animado De un perro Que se llamaba Drupi Que aparecía Yo soy así Soy como Drupi Estás ahí Uno viene la escena Y está Karen Bennett Algo del puchero Así que bueno Pero si me buscas como Karen Bennett Por Instagram y por Facebook Y también Fundamentalmente Porque ahora se viene Venetistas Venetistas es mi apellido Con doble N Doble T Estamos en Facebook Y estamos en Instagram Y bueno De a poquito Hay algunos videitos Ahí subidos Así que de a poquito Vamos a estar ahí Dale Y el 15 de julio Te vemos ahí También En el festival En el festival El festival Es muy lindo Es muy lindo Porque ahí grabamos algo Hacemos algo Perdón No grabamos algo Vamos a hacer algo Con Matías La Pena En teclado Una canción Que es de la película De Carlos Jauregui Ay que buenísimo Que buenísimo Bueno Karen Un gustazo tenerte hoy Gracias Gracias por haber estado Les mando un besote gigante De besos Un mensaje Para todas las personas Que están marginadas Y que están ahí Como pasándola muy mal Aguanten un poquito más Esta cuarentena espantosa Este Que ya vamos a acelerar Bueno besote gigante Ustedes Y otros por favor Para mí A vos Muchísimas gracias De eso enorme Karen La increíble y la grandiosa Karen Bennett Ha pasado aquí por Merentena ¿Qué les parece? Ay que lindo que canta La verdad que quiero Es inventar cualquier cosa Hagamos un festival De Karen Bennett Nada más Una afiración No, no, no Y verla en vivo Lo que es Es alucinante Verla ahí en vivo Tocando la guitarra Pero como la mejor La rompe En lo musical Y aparte En todo lo que tiene Para decir también Creo que eso Es importante también Remarcar Sí La verdad que sí Bueno Pasemos al segundo invitado Pasemos al segundo invitado Sí Que bueno Que ya más o menos Se quedó un poquito Spoileado El principio Del programa De las entrevistas Apareció Apareció Después Ya no sorpresa Bueno El próximo invitado Es Vicentico El querido Gabriel Que bueno Ahí le estoy Avisando Que entre Al Zoom Para Ahí va Dice Voy Ahí está El icónico De Gabriel Fernández Copelo Acá Encantadísimo De tenerte acá ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias Por este tiempito No, por favor ¿Qué hacía Karen no se iba Karen? ¿Eh? Karen no se iba ¿Qué pasaba? Karen tiene mucha trayectoria También ¿Ya la habías escuchado Vos a Karen Antes? ¿De qué? ¿La tenías escuchada A Karen antes? Sí, total Una bestia Impresionante ¿Viste? No, no No puede ser Siempre me quedo Con la boca abierta ¿Qué hacían? Sí El virtuosismo Sí Qué grande Bueno, ¿te preparaste el mate Algo para tomar Ahora en Merentena? No, nada ¿Te preparaste nada? No, no ¿Kire no te avisó? Le dijimos que te aviste ¿Qué qué? Sí Le dijimos que te aviste Le íbamos a hacer Una reunión Está bien Acá me acabo de fumar Un puchito Tranquilo ¿Cómo están? Bueno Acá estamos Anticipando un poco Lo que va a ser El festival Por los 10 años De matrimonio igualitario En el que Bueno Va a participar Gabriel Y en el que Ya participó De la campaña En su momento Entonces queríamos Que nos cuentes Un poco ¿Cómo fue para vos Participar de Lo que fue la campaña Por la ley de matrimonio igualitario En ese momento Hace 10 años atrás Sabemos también Que Se están cumpliendo 10 años De un disco tuyo Que sacaste En esos tiempos Solo un momento O sea que podemos Festejar todo juntos En este momento Bueno Lo del disco Ni sabía Hacemos una producción Muy exhaustiva acá Muy exhaustiva Investigamos Linkeamos todo Gaby No Bueno Fue Fue un momento Increíble Para mí O sea Para mí Para Vale Porque estábamos Los dos juntos Ese día Recuerdo La noche perfecta El frío La plaza La alegría No sé Creo que es una noche Como que más allá de la ley También empezó Como una cosa De un cambio Que todavía sigue Por eso digo Más allá de la ley Fue una cosa Empezó a concientizar De un modo Que siguió Y siguió Y cada vez Es más Cada vez expande más No quiero decir No sé Yo ahora por ejemplo Veo Mi hijo de 13 Ya no es un tema De charla O sea Ya no es un tema El tema del género Ya es Y eso es gracias A ese tipo de cambios Que hubo Como esa noche Esa fue una noche Re importante Y bueno Y poder haber estado ahí Para mí Es como tipo Es una recucar De haber estado ese día Y haberla vivido Y haberla visto Es verdad Que eso no pasa siempre Que uno forma parte De algo Aunque sea mínimo Porque la verdad Que la pelea De ustedes Es una pelea Que se viene dando Hace mucho 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 tiempo Y que bueno Es admirable Pero bueno Haber estado ahí Para mí mismo Está como muy A la vista Que Como que La ignorancia Y la La falta de conocimiento Sobre las cosas Es muy grave Y muy jodida Y hay que Quiero decir No hay que parar Aunque sea De a poco O no O si tiene que ser Más rápido También más rápido Pero no hay que parar De ninguna manera Es como Este cambio es todo Es lo que más Nos tiene que importar Es lo que para mí Por lo menos Yo siento que Lo que más Nos tiene que importar Y por lo máximo Que tenemos que estar Haciendo cosas Es por esto Y es estar juntos Y entender Que hay que estar juntos Así que no sé Me genera mucha emoción Muchas ganas Me da muchas ganas De felicitarlos De decirles Bien A mí me O sea Esa noche A mí lo que me pasó Fue que fue como Un subidón muy grande Que cosas Que uno de Pará que se me Perdí Una cosa horrible Acá está Que cosas Por las O sea Yo desde chico Siempre formé Como parte Como de minoría Siempre me sentí Poco representado Por un montón de cosas Este Y más allá De mi identidad sexual O lo que fuere Siempre sentí Como Estoy medio por afuera Y de repente Una noche Como esa Fue un subidón Muy grande Muy grande Que dura Y que se extiende Entonces Tiene que haber Muchos subidones De esos Porque Es lo que nos mantiene Como activos Con la cabeza Pensando Y con la conciencia Como atenta A que esto es re importante Así que no sé Muy feliz Y les mando Muchas felicitaciones Por otra parte Qué grande Vos sabés que Hace un ratito Mabel nos recordaba Del recital En el que vos saliste A cantar en Pollera La Amplac La Amplac Entonces Queríamos Preguntarte Por ahí Qué repercusiones Te había traído A vos En ese momento Eso En esa época Por ahí Algún tipo de comentario Que te haya llegado Sí No sé La verdad que yo nunca O sea No recuerdo Seguramente Algún comentario De algún estúpido Habrá habido Pero era otra época Y a mí Ni lo pensé Lo que sí Pienso Con respecto a eso Yo tengo 55 años Y soy de una época Donde Era bravo todo Y me acuerdo Que solo usar aro Yo me acuerdo A los 15 Solo por un aro Era Cuestión de Cobrabas ¿No? Ibas a bailar Y cobrabas Porque tenías aro O porque bailabas Mucho O por lo que fuere O sea No sé Hoy era Me resultaba cómodo Usar Básicamente Claro Era un lucazo Aparte Era impresionante Ahí Pollera Borseguíes Ahí Cantando Te quedaba bien Aparte Porque yo me pongo Una pollera Aunque sea cómodo No me queda bien Entonces Es cuestión Para mí es una cuestión De mucha comodidad Realmente Bien Ahí va Y siempre fuiste Medio como de saltear Un poco Todo tipo de protocolos De no cuestionarte Mucho La manera En que decís Las cosas Cómo las expresás Cómo las presentás Bueno Sí Digamos No lo No lo pondría Como una virtud Porque no la ves O sea Básicamente Sí No puedo De otro modo Pero no lo digo Como Esto no me pone A mí en lugar Uy no le importa nada Qué banana Quiero decir Me parece que las cosas Son así Y me parece Que hay mucha Bueno Hay mucha mentira Mucho verso Mucha equivocación Mucho foco puesto Donde no tiene que ser puesto El mundo Por lo menos En el que yo me muevo Que es el mundo De la música Es también duro No es que Porque somos músicos Somos todos Gente libre Y todo Es un mundo medio careta También Y a mí Digamos No Medio que no puedo Mucho Con eso Entonces no Pero bueno Como les digo No es para mí Una virtud Simplemente Que es así Claro Totalmente Hay que hacer las cosas Como son Es como raro Si no No Como Hay una frase Que Gede Nos recordaba Hace un rato Antes de que Comenzáramos el vivo Que vos Habías dicho En algún momento Era algo así Como Que El artista Tenía como Que ser el mismo Arriba del escenario Y abajo del escenario No Al revés Que no cree Que las personas Tengan que ser La misma Abajo Que arriba del escenario Eso Si no No lo creo O sea En realidad no creo nada Quiero decir Cada cual Hace como puede Y hace como quiere Y a lo mejor Hay tipos que Que dedican su vida entera A eso Y que No sé Y que está bien Y que es así Yo personalmente Prefiero guardarme Como No sé Pero también Porque Quiero a las personas Que tengo cerca Y Sería como medio patético Que yo fuera El ganso Que está arriba del escenario En mi casa O sea Para mí como No sé O sea Cantar también es actuar Y es como tratar de De en un momento Poder conmover Aunque sea por un segundo A alguien Y eso te une Y te No sé Te identifica Con lo que somos Como humanos Quiero decir Eso es lo único Que me importa a mí En realidad No siempre se logra Y todo Pero Entonces No sé Eso mismo Abajo del escenario Todo el tiempo Para mí sería Muy quemante O sea Sería como Insoportable Me gusta también Y además Además tener algo Para decir ¿No? También arriba del escenario Como Claro Quizás no solamente Que sean canciones Comerciales Que hay un montón Sino también Como el hecho De transmitir un mensaje Claro Bueno sí No sé bien Cuál es el mensaje Digamos No lo podría poner En palabras No es que no sé bien Cuál es Sé cuál es Pero ni sé Cómo explicarlo O sea Porque Va más allá De las palabras Y o sea Es como El espíritu mío O el de todos Que intentamos Como Vernos Por eso la cuestión También de las discusiones De género Y de Y de Hay un punto En donde Hay un nivel Donde está genial Discutir y hablar Todo esto Y otro nivel Donde no hay discusión alguna Es lo que somos El espíritu No entiende De discusiones Ni de planteos Entonces es como Lo que tenemos que tratar De que los demás Entiendan Es que Es que no hay No hay discusión Ya no hay más discusión O sea Es lo que le decía De mi hijo de 13 Ni se le ocurre Pensar Si este es gay Si este no lo es O sea No es un tema Ya está Ya fue esa discusión Ya somos lo que somos O sea Pero bueno No sé Eso La música Tiene algo Que es que transmite Tal vez en un instante Nada más Ni siquiera La canción entera No importa si es comercial O no es comercial Hay cantantes Que a lo mejor Solo porque quebraron La voz en tal lado Te partirán el bocho Y sentiste Que volviste Como toda esa desfragmentación Que tenemos Las personas Que de repente Todo se une Y sos eso Bueno A lo mejor Me estoy extendiendo Hablando locuras Que no Está buenísimo Yo quería saber Si podemos decir Algunos de los mensajitos Que están llegando Para Gaby Dice Soledad Linale Voy a decir dos cosas Que ojalá lean Ojalá las lean A Vicentico Lo conocí En 2010 Con el festival Frente al congreso El tipo menos creído Que he conocido Un genio Dos Creo que vive en la casa Donde vivían mis abuelos Mis abuelos Y se crió mi madre Jaja Abrazo enorme genio Después Karen Benet Nos dice Besazo Al gran y queridísimo Vicentico Alejandro Riccardi Un ramillete de besos Y abrazos En colores Para este fin Ese era para vos No para Ese era para mí Bien Un beso a Karen Que me vuelve loco Bien Qué grande Impresionante Son los primeros artistas De esta saga De vivos Artistas musicales Musicales Claro Con la columna De rock Vos sabés que Yo te quería preguntar Tomando en cuenta La frase En la escuela Nos enseñan a memorizar Fecha de batalla Pero que poco Nos enseñan de amor Que es una frase De un tema Que me voló la cabeza Desde siempre Qué opinás vos De la educación Sexual integral Nada eso Qué opinás Digamos Básicamente Bueno La canción Esa La escribió Mi compañero Flavio Flavio No son las que escribí yo Pero sí es una Refrase Y todo No Bueno Qué opino Opino que Digamos Creo que no hay nada Más necesario ¿No? Creo que deberían ser Muchas más las horas Que se hable de eso Creo que está genial Y creo que hay que Extenderlo aún más Y que hay que Ir a fondo Con esas cuestiones O sea Hay que ir a fondo ¿Qué opinás que cuesta tanto Implementar Este tipo de educación En las aulas En las casas En los medios No lo sé Yo creo que La Bueno Es como re largo El por qué ¿No? Porque hay miles Pero creo que En principio Lo más amplio Es que la religión Hizo estragos Durante siglos Estragos Estragos Al punto de Que limó Le limó la cabeza A todo el mundo De un modo tremendo Con respecto al sexo Y Entonces Creo que Se podría empezar A pensar por ahí Y después sí Como Seguir En por qué Los humanos Aceptamos Y pensamos Creo que básicamente Es pánico Es miedo Es ignorancia Es brutalidad Y Pero es Es súper larga Me parece la charla Capaz que es medio plomo Que nos pongamos Como A pensar para atrás Pero creo que Básicamente Es la religión Totalmente Supongo yo Creo que Tiene que ver Con eso ¿Y cómo es La crianza Por ejemplo Con tus hijos Así teniendo Como tomando De referencia Esto de la ESI ¿No? O sea Intentan O intentaron Aplicarla También vos Nos contabas De tu hijo El más chico Que No sé Pone el muñeco En la mesa Estas cosas ¿No? Sí Creo que En nosotros Es como Más fácil En el punto De que no hay Tampoco es un tema Quiero decir Si hablamos Ponele Pero casi Te diría Que Que no hace Falta demasiado ¿No? Es como Más ejemplo Y es como Creo yo Capaz que me reequivoco Y después Es todo un bardo Pero me parece Que no Nosotros tenemos Un hijo También tenemos Un hijo Que la tiene De 24 Y es Es una divinura ¿Entendés? Y entiende Todo ¿Te toca con vos? Sí Bueno Tocó conmigo Ahora Él hace su propio Mundo Y todo Y es un divino Y es un re Mega Romántico Y Como dedicado A entender El amor También ¿No? O sea Con lo cual Supongo que Y no fue Que tuvimos Que hablar Quiero decir Hay Hay cosas Que son Más del espíritu Y del ejemplo Y de No sé De amarse Entre los demás O sea Si me parece Que si hay amor Es mucho más fácil Todo La cuestión Es cuando hay Ignorancia Y eso frena ¿No? Como frena El cariño Frena todo O sea Como Y ahí es donde Me parece Que el Estado Y la escuela Tienen que hacer Tienen que Estar Y enseñar Y explicar Igual es un re tema Porque los colegios Por más que sean Les cuesta No sé por qué Cuesta tanto No solo Los religiosos O sea No, no Los colegios públicos También les cuesta Un montón Sí, sí Es como complicado Es una cuestión complicada Es rarísimo Que sea así Pero 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 es complicado Sí, la verdad Que en muy pocas Escuelas También Aplican La educación sexual Integral Y si la aplican Es como demasiado Básica ¿No? Como que solamente Es muy heterosexual A mí Yo he tenido Educación sexual En mi escuela Fui a escuela pública Y me la dieron Pero fue como Muy esto ¿No? Como lo básico Y también en mi caso Se hablaba mucho Entonces era como Bueno Tenía ese plus De que en mi casa Lo hablábamos Y que estaba re bien Pero no es lo mismo ¿No? Como que está bueno También Es bastante torpe La verdad Pero bueno Por eso también Lo que decíamos Hace un rato Sobre Sobre que la pelea Es como Es No tiene que parar nunca O sea No tiene que parar nunca Tiene que estar siempre Y está buenísimo Que se festejen Los diez años Y tal vez Lo que estaría bueno Es que No sé Todos los años Se festeje un poquito Y que esté Que esté Que esté Porque También la gente va O sea Parece que no Pero va Va como calando Calando Hay mucha gente Que antes era muy No sé Era de un modo Y ahora es de otro O sea No sé El lenguaje inclusivo Por ejemplo Que mucha gente Ay no No sé qué La verdad que Que concientiza en serio O sea Porque uno Al tener que pensar Va Por lo menos me pasa a mí Que yo no Digamos Mi hijo habla el lenguaje inclusivo Porque habla así Claro Pero quiero decir es así Los que venimos De otro momento El obligarte a pensar Cómo tenés que decir Y cómo te tenés que referir Al otro Te hace una O sea Empezás a entender Que hay otra persona Enfrente Que es distinta Y que la tenés que Tenés que considerar Que es distinta Y lo mismo con vos O sea A mí me impresiona un poco Cuando la gente grande No entiende eso Hay gente grande Que no lo entiende Porque es bruta Pero después hay gente Que es más Es más Supuestamente más inteligente No sé Me acuerdo Hace un tiempo No quiero hablar de nadie Pero lo escuché Alan Paul Decir que eso Era un horror El lenguaje inclusivo Yo decía Pero cómo puede ser Que un tipo Que no puedas entender Que eso Es porque estás pensando En algo Que hay algo Que tiene que cambiar Y que tiene que ser Que es importante Que cambie La cosa también Es un poco ideológico A veces A veces ideológico A veces ideológico Y hablando de estos De estos cambios Y por ahí Yendo un poco más A lo musical Yo recuerdo Haber ido Allá por el 2008 A un evento Que se hizo Después de Que falleciera Toto En Niceto Que bueno Estuvieron los Kaila Que estuvo Mimi Maura Estuvo Dancing Mood Estuvo Damas Gratis O sea Y a eso voy A ese cambio cultural Que hubo Porque yo me acuerdo Cuando era adolescente Estaban muy marcadas Las tribus urbanas Yo era el Rolinga Después estaban los Dark Estaban los Floggers No sé Y no se mezclaba La música ¿Viste? Y por ejemplo Hace poco grabaste Un tema con el Duki Para el Marginal Entonces ¿Cómo ves Ese cambio cultural Que está habiendo En la música En la cultura Donde ahora sí Podemos por ahí Compartir Con otros estilos No Es increíble Ahora Ahora es increíble Ahora está todo bien O sea Ni existe tampoco Eso de De ser diferentes El uno Y no darse bola Yo justo vengo Como de De un reggaeto Cuando yo era chico Que éramos punkis Y escuchábamos Solo punk rock Y éramos como tipo Esto no Esto sí Era insoportable Yo en silencio Decía Porque a mí me gustan Los VG No sé Como me escuchaba No lo podía Medio que no lo podía decir Lo decía y todo Pero bueno Pero bueno Igual después Enseguida se nos abrió La cabeza a nosotros O sea Y ahora es buenísimo Ahora nadie Nadie se plantea Ese tipo de cosas Y no bueno No se cuestionan nada ¿No? No, cero Cero Y por suerte Yo me acuerdo En su momento Cuando fuiste cuestionado Por haber cantado Para los NTV ¿Te acordás? La canción de Ricky Martin Con Ricky, sí No, matador Tocaron Cantaron matador Con Ricky Martin Me reputearon Te reputearon mal ¿No? Como que qué vendido Cómo vas a cantar algo así Tan comercial como Ricky Martin Si vos cantás Sky Y bueno Yo como me iba a perder Cantar con Ricky Martin Porque me dijeron Ya ni loco me pierdo de eso ¿Entendés? Claro Te dieron un premio Esa vez Lo conocí igual adentro Del placar a Ricky Todavía no había salido Claro Era de todo un tema Era un re tema Te daba Yo me acuerdo Que estábamos ensayando Entonces Hacía poco Que había sido Lo de Madonna Y Britney Espera que se habían dado Un beso en la boca ¿Se acuerdan? Se habían dado un beso Sí Entonces yo Yo soy muy inteligente Le dije a Ricky Ricky Escuchame O sea Démonos un beso en la boca Y se cae todo Y Ricky En el momento me dijo Buenísimo Qué bravo que eres Y no sé qué Como que le pareció Que es genial Vamos a hacer un quilombo Y se fue El día del concierto Fuimos a cantar Y yo antes del concierto Tenía unas mentitas Y me metí una mentita en la boca Y le hice así Como le guiné el ojo Dale a Ricky Desapareció del mapa Y no quiso saber nada Mirá Y después me contó Un pibe que laburaba con él Que los managers Le habían dicho Que ni en pedo Que no se podía Que no sé qué Y a mí me dio una pena tremenda Porque era que el chabón ¿Entendés? Se hubiera re divertido Hacer una cosa así Y no lo pudo hacer Porque estaba Era No lo dejaban ¿Entendés? Claro, no lo dejaban Exacto Y era boludo O sea Ricky Martin En TV Imagínate ese mundo Que uno supone Que es un mundo re libre Cero libre Es lo que les digo Que la música también Es como re Es un mundo re careta En un punto ¿Entendés? Es como Claro, también Con su propia estructura Medio Cerrada Cerradísima Pero bueno Qué flash igual tocar ¿No? Ahí con Ricky Martin Porque te puede Te puede gustar o no Lo que él hace Pero nada Es Ricky Martin No, no No, bueno Y aparte Muy divertida La situación O sea Sí, obvio Que te puede gustar o no Y A mí hay canciones Que me encantan Y otras que no tanto Y igual no importa Que me importa Si me gusta o no Pero bueno Un re mega personaje O sea Muy divertido de hacer Total Indiscutible ¿No? Y eso de tener que andar Explicando después ¿No? En la prensa ¿Eh? Por qué tomaste cierta decisión Y por qué no Sí, bueno Yo igual la verdad Que no No explico Nunca mucho No, no, no Es más Un poco me gusta Que la gente Un poco no Bastante me gusta Que sea Ricky Me gusta bastante Claro Lo que pasa También Hagas lo que hagas A veces Algunos sectores Por ahí Te van a pegar O no Siempre Dependiendo por ahí Obvio El estado de ánimo Que tengan En ese momento Bueno Pero Es bueno Es bueno Es bueno Que la gente Se ponga nerviosa Me gusta A mí Yo lo disfruto Realmente Gaby ¿Cómo estás pegando? ¿Cómo te está pegando La cuarentena? ¿Cómo la estás llevando? Ahí en familia Encerrado en casa Cuarentena ahí Estricta Más flexible Sí Digamos Primero aclarando Que sabemos Que hay mucha gente Que la pasa Para el ojeta Y que está Está pasando muy mal Dicho esto Yo Para mí La verdad La oportunidad De parar Fuertemente En seco Me parece interesante Y Digamos No quiero decir La disfruto Porque Me da un poco De impresión Decir eso Pero la verdad Es que sí Hay algo Como muy interesante Lo que está pasando El cambio Puede ser Si lo seguimos Puede ser espectacular No es que soy Súper optimista Porque no creo Que la gente Vaya a cambiar Por esto Pero Hace poco No sé si le hicieron Un artículo De Rita Segato En página Que dijo Era larguísimo El artículo Y era todo Espectacular Pero en un momento Dijo Decía Que no nos vengan A contar ahora Que es imposible Parar Porque La idea De que Si el mundo Para Se cae todo Y de repente Hay muchas cosas Que se caen Hablamos del capitalismo Obviamente Y todo eso Bla 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 Pero después Hay un punto En donde Podemos parar Podemos hacer las cosas De otro modo Podemos O sea Dejar de estar Enfermos Con el tiempo Con la locura Con los minutos Con el trabajo No sé En un punto Es interesante A mí Yo me da más Sirve Como para replantearse Un montón de cosas Y Ver que el cambio Sea un cambio real Y No volver a la misma Normalidad de antes Porque La normalidad de antes Era una mierda En definitiva No También lo que me pasa Para ser sinceros Es que yo siempre fui O sea A mí No hacer nada Siempre me gustó O sea Siempre fui vago Fuertemente Y esto Como que Legitimó algo Que Que me vino Genial Estuviste preparando Toda tu vida Para este momento Estuviste Genial Estuve esperando Todo el tiempo Que pasara Y ahora pasó Y esto Es perfecto Hace poco No sé Hace poco Hablábamos Que Me dijo Bueno Tenía que grabar La canción Para el festival Y me re estresé Porque había que trabajar O sea Tuve que trabajar Fueron como Tres días De jubil La puta madre Tengo que hacer cosas Viste Y horarios Y no sé qué O sea Yo creo que Aparte Lo volví loco Después con eso Porque lo escribía Lo escribía No Me refiero a que Volví a hacer cosas Fue tipo Uy la puta madre Volví a trabajar Pero bueno No sé Yo mientras Aguante con el tema Económico Puedo seguir Hace un tiempo más Claro Tranquilo Claro Qué grande Igual Nada Estás Yo vi que vas a tocar Ahora también Aparte del festival Por los 10 años Del matrimonio Vas a tocar En un festival No me acuerdo Cuál era El Cosquín El Cosquín Rock Rarísimo Que vaya Vaya uno a saber Si se hace o no se hace Supongo que sí Qué sé yo Están diciendo que sí Uy se cambiaron de lugar Chicos Sí Acá también Que no te aburras Gaby En el Cosquín Vas a tocar Eso Sí Bueno Aparentemente Se hace eso Igual No sé Hay que ir O sea Supuestamente Se hace como Con toda la banda Tocando en un escenario No sé cómo lo van a hacer Pero bueno Ya estoy Ya me Ya me estoy estresando Cambiemos de tema Hablemos Y escuchame ¿Qué haces? ¿Lees? ¿Ves películas? ¿Ves series? ¿Ves televisión? ¿Algún reality Que quieras recomendar? No No Veo Sí Veo Veo Mucha Mucha Película Serie Tele Tele un poco No miro mucho Antes miraba más Ahora no sé por qué Me dio como que me agarró fobia Está muy heavy la tele Con Todo De repente Pongo un poco De intratables Y me asusto No me asusto Pero están como muy Viste Están muy border Todos Ayer fue tremendo Ayer me deprimí un poco Con todo Porque no había mirado La tele en todo el día Y de repente A la noche puse un poco Y vi todo lo que había pasado Y fue tipo Uy Qué horror Están locos Están locos Muy violento todo Violento y aparte muy raro Muy raro Es como gente muy extraña No es gente Normal Sí, bueno La famosa vacuna Que tiene ¿Cómo es la vacuna Que tiene La vacuna de Bill Gates? Bebés abortados Bebés abortados Y esa vacuna No me la voy a dar Bebés abortados Es muy buena Es tan Yo me la daría Yo no sé qué pasa Por la cabeza esa gente Yo quisiera darme Una bebés abortados A ver qué me pasa Una bebés abortados Por favor Y la verdad Que también Los medios No están como Como que se saturan Hoy en día Los medios de comunicación Ya Ya es demasiado Además de que ya Son varios días En cuarentena Como además Ver medios Es como un montón Sí, sí Digamos que no tienen No tienen pruritos En En hacer mierda Todos Están como en ese plan Me parece No me importa Vamos a hacer mierda Todo Creo que Está en esa Creo que está en esa Y no sé No sé Viste Espero que Que sea Que sea poco La gente Que sigue eso No sé si es poco o mucho No me doy cuenta No sé Qué opinan ustedes Ayer me parecía Que había Había una cantidad De gente grande Pero Pero no sé Si es mucha Esa gente No entiendo bien Qué está pasando El de celebrada Macri Hablando No sé Hasta dónde llega esto Si es Si es más Una cosa pequeña O es gigante No entiendo La verdad Lo que pasa Yo creo que Es Nada Es gente que viene Consumiendo odio 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 Y llega a un punto En que revienta Y pasa lo que pasó ayer ¿No? Que atacaron A un móvil De televisión Que A un periodista Independiente También Casi lo linchan Se tuvo que Refugiar En un negocio Nada Es feo Es feo Porque Es como Es mucho odio Concentrado ¿No? Claro Yo lo que no sé Es si es mucha gente O no es mucha gente Esto No sé Qué piensan ustedes O sea No sé Ni lo hablé con nadie Porque fue ayer Pero No me termino de dar cuenta Si es mucha la gente Que está haciendo esto Si es Si es para decir Uy O es O son No sé Son medio descelebrados Con todo respeto lo digo ¿No? Pero Es rara la gente que va ahí Hablan raro O sea No sé Como Refinirme a ellos Sin ser Bueno Es verdad que todos Sacan a reunir teorías Que bueno Nunca antes Escuchadas Yo en lo personal Pienso que el día de ayer Hubo mucha más gente Que lo que venía Se venía dando ¿No? Aparte Vieron como que tratan de Hacer una protesta Siempre Como lo más diferenciada posible A cualquier protesta popular Que lo hace Un buen fin de semana O en un feriado No cortan detalles Si sube el hijo Tratando como de De instalar igual Como una agenda Sí De pegarse De nosotros Los negros Que nos gusta el choripán ¿Viste? Sí Bueno Eso claramente Eso claramente Como una protesta Divertida Y En fin de semana Qué heavy La verdad No creo que sea Mucha gente Me parece que A nivel general A nivel país Sí hay O sea Es mucha la gente Que destila odio Pero Comparándolo con el resto No creo que sea mucha Por suerte Ojalá Pero Son peligrosos Me parece Sí No lo sé No lo sé Tal vez también Meten mucho miedo Porque los ves muy locos Qué sé yo A lo mejor no son tantos A mí me asustó un toque Porque vi que La chifladura que tienen Es como Es como raro ¿Viste? No sé De repente salió en todos Hablar Salió Casero Salió Macri Salió Todos estos estúpidos Hablar Locuras Y muy agresivos Todos Entonces Uy ¿Qué pasó? Sí Aparte Todo parece Como Nada Con la idea Siempre Como muy marcada De prestigiar Las medidas Que está tomando El gobierno Que bueno Como si Como bajándole un poquito El precio Digamos A la pandemia A la posibilidad De que calapse El sistema de salud Sí Increíble Increíble que le quieran Bajar el precio A eso Porque Lo que está haciendo El Estado En este momento Es todo Sin eso Olvidate Sin eso No hay más nada O sea Yo creo que Ese valor Ese valor En sí No se reconoce Creo Como que parecía ser A veces Igual como Me encuentro pensando Que lo que realmente Necesita Quizás No sé si este grupo De gente O los que bueno Están en contra De estas medidas Necesitan realmente Ver cómo se mueren Miles de personas Por día Como para quizás Entrar un poquito En razón de eso Que es lo que no sucedió En este país Pero sí bueno En países del primer mundo Lo que le pasó A este hombre Que la verdad Yo no publiqué nada Porque no La verdad Que no quería Festejar eso Me parece Horrible festejarlo Pero este hombre Militante De la anticuarentena Que se terminó Contagiando Y terminó muriendo Es tremendo Es como un chiste Y es como que Lo arrastraron A eso O como Bolsonaro Por ejemplo O el inglés ¿Cómo se llama? Sí Boris Boris Prenfrancí Boris Miu Boris Y después Uno se pone A pensar También En las cuestiones Por ahí Personales Pero que Se reproducen En millones Yo pongo mi caso Siempre Como para no hablar En el aire Digamos Yo que soy Un trabajador Independiente Que la cuarentena Me super afectó Que Estoy contando Los días Para que esto termine Y de repente Veo A dos mil Descerebrados Salir a hacer Contagios masivos Y me agarro la cabeza Y digo No lo puedo creer Porque esto no se termina más Muy violento Muy violento No ver Si no fuera Porque el Estado Decidió Hacer lo que está haciendo De verdad Creo que son Cuatro millones Los que caerían En la indigencia Y la pobre O sea No es poca gente Son entre Es mucha la gente Que está zafando De no caer En el desastre Porque el Estado Está ocupándose Pero no podés No darte cuenta De eso Y no ponerse En la balanza En otros países Del mundo Están hablando De eso De que Argentina Es lo que está haciendo Argentina Acá la gente Se estupia Bueno perdón No me quiero Poner agresivo Yo tampoco Pero Genera un poco Genera como una cosa De mucha impotencia Y hay que quedarse En la casa Hay que quedarse En la casa Y esperar Porque es lo mejor Que se puede hacer En este tiempo Si podés Obviamente Si podés Quedarte en tu casa Mejor Obvio Obvio Sí Quedarse en la casa Pensar No sé Escuchar No sé Sí Totalmente Sí La verdad que es complejo Nadie se imaginaba Esto Bueno Desde la producción Nos están apurando Y nos dicen Que ya nos hemos quedado Sin tiempo Hace rato Igual Lo robó Karen Me quitó mi espacio Karen Ahí está No pero Yo Salgo Seguramente También También con la secretaria Cultura Para que también Puedas venir Si te parece Y tenés ganas Dale Obvio Con distanciamiento Sí Pero bueno Mientras tanto Te vemos el 15 de julio Así como Karen Les vemos ahí En el festival Lo que hoy pensaba Es por qué Nunca te invitamos A la marcha del orgullo Digo Alguna Abrevido Hoy pensaba eso Pero bueno Igual A tocar Digo A tocar A tocar A tocar Sí dale O sea Viste que también A veces se puede poner complicado también Porque son bravas No mediante no Nada que ver Mi amor Muy equivocado No sabemos No sabemos ¿Qué hace el CIS normativo Acá? Mira machito Participamos Cuidado Tocás el tema Y te vas a saludar Y agradeces ¿Qué hace el hegemónico? No Todo bien Al contrario Yo me recopo Obvio Cuando quieran Igual la música No tiene Ningún tipo de frontera En la última marcha Del orgullo Estuvo Mala fama Que es un divino Mala fama Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Fue una fiesta Pero bueno La verdad que Yo quería A Gaby Agradecerte Por la onda Por Por bancarte Que te esté escribiendo A cada rato Todo el tiempo Para pedirte cosas Y nada La verdad que No tengo nada que hacer Muchachos O sea Lo quieran Estoy acá Bueno eh Y que Gaby está un poco al pedo Así que si le quieren escribir Mensajes directos Pueden pedirle cosas No sé No sé ¿Querés compartirnos Tus redes También Para Para que la gente Que aún no te sigue No tengo redes Lo único que uso Es Instagram Pero Pero lo uso Muy poco Estoy ahí Solo para mirar Boludeces Hermosas Hermosas tus historias Con las flores Que subiste Bueno Gracias Me gustan las flores Es producción Es producción Es pura producción Obvio Está perfecto Investigamos todo Bueno amigues Muchas gracias Gracias Gaby De nuevo Gracias a vos Gracias Gaby Llegó el 15 Bueno Felicitaciones Pegar los pasitos Gaby Pegar los pasitos Pegar los pasitos Es un tema Que está Estoy tranquilo Con ese tema En estos días Por suerte Estoqué antes De que arrancara Y claro Es Es una medida Inteligente Es fundamental Pero tuve suerte Tuve suerte Que pude justo Estoquearme antes Es que la cuarentena Arrancó en época De cosecha También Así que Sí Sí Estratégica De alguna manera Abre el flores mil Estoy tranquilo Con el tema Tampoco es que Estoy hecho un fumón Es al contrario Me parece que No sé por qué Me llamé a consideración Y no sé Estoy tranquilo No fumo todos los días No sé por qué Bueno Cualquier cosa Si te sobra Bueno Lo que no te fumás Hasta que estás al pedido Bueno Gaby Muchísimas Muchísimas Gracias La verdad Ha sido un honor Tenerte aquí En Berentena Y bueno Te mandamos un saludo enorme Un besito Buen día Acá Č V Hierro Hernández, Jopelo, Vicentico, estuvo pasando acá en Berentena, estoy, pero nada, enchastrada, enchastradísima, no puedo creer que... ¡Ah! Pero un éxito, ¿no, chiques? Qué grande, qué divertido. Ay, yo encima me fui encima en un momento, se me fue la conexión y me fui. Ah, pero fue un momentito igual, ¿eh? Acá se vio un... Apenas se notó, apenas se notó. Un segundo nada más fue, me parece, sí, no te preocupes. Ahora se congeló Estefanía, ahí está, ahí volvió. Y bueno, Jere, vos, nuestro gran columnista estrella, la verdad que has estado toda esta semana ahí, hablando con Vicentico, hablando con Carl, preparando tu columna, la verdad, buenísimo, futuras columnas vendrán de tu mano, Jere. Qué grande, yo la verdad que estoy súper contento, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura, a la Federación también, por darme la posibilidad de activar en estas cosas que son las que a mí me gustan también, y nada, la verdad que súper contento, aparte, nada, todo un honor, ¿no? Inaugurar columna con Karen y con Gabriel. Karen y con Vicentico, impresionante. Que son, nada... Nos despedimos con vos, Jere, te parece, ya cerramos porque ya nos fuimos como hace rato de tiempo, nos despedimos con vos. Dale, bueno. Bueno, entonces, dale, nos despedimos, les recordamos nuestras redes, arroba cultura, falgbt, instagram, twitter, y Spotify, y Secretaría de Cultura, Federación Argentina LGBT, en Facebook, donde nos están viendo ahora. Sí, además del lunes, recuerden, también tenemos los programas semanales, que está el programa de María Rajir, y San Paulón, somos los lunes, los martes, Vida Íntima, con Vida Morán, los miércoles, Zona Tup, de Zona LGBT, los jueves, tenemos de la Secretaría de Deportes, donde tengo el machete, por aquí, toco y me voy, a la Secretaría de Deportes, y los viernes, nosotros, acá. no nos olvidemos, del miércoles, 15 a las 19 horas, el festival LGBT, por los 10 años del matrimonio igualitario, donde van a estar, no sé si nombran todo, porque son un montón, un montón de artistas, va a estar Vicentico. Hoy tengo el flyer igual, así que, lo pueden mirar ahí. Atenten a las redes. Así que, bueno, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el viernes, entonces, amigues. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!